Ella es la razón de mi existencia y la fuente de mi inspiración Con solo su sonrisa me desvela, esa mujer me robó el corazón Ella es la brisa en primavera, del verano con su calor La luz que por las noches se deleita, iluminando con su resplandor Ella es la razón de mi existir, la que me ha dado su amor, la que me enseñó a vivir Ella es mi sueño realidad, con ella puedo volar, ella es toda mi verdad La que roba mis sentidos, mi vida en el corazón, mi vida soñé contigo ¡Rebelión Gaitera! Ella entre todas es perfecta, esa mujer es mi gran bendición En su mirada encuentro la pureza, que sea dueño de todo lo que soy Ella sin duda es mi alma gemela, porque al estar con ella soy mejor Me da su vida incompleta, se entrega a este sentimiento de más puro amor Es la razón de mi existir, la que me ha dado su amor, la que me enseñó a vivir Ella es mi sueño realidad, ella es toda mi verdad, con ella puedo volar Por ser una mujer, la que me merece, hoy te honro a ti Todo lo que soy, lo pongo a tus pies, para hacerte feliz Ella es mi sueño realidad, con ella soy mejor Gracias por ver el video.